¡Es la voz al revés! ¡Sí! ¡Es la voz! ¡Feda al revés! Te explico cómo funciona. Van a salir cantantes y solo por su aspecto tú tendrás que adivinar si van a cantar bien o van a cantar mal. Sí, solo dicen buenas noches, ¿vale? Es lo único que vas a poder escuchar de su voz. Muy bien, pues que salga la primera cantante se trata de M.A.R.I.A. Carey. Buenas noches. Aquí las tienes. Ya está. Solo por el aspecto tienes que saber si canta bien o si canta mal. Vale, este concurso es lo más. ¿Lo has visto alguna vez aquí en el programa? Porque te digo que solemos hacerlo para... Para engañarme. Puede ser que te engañe, puede ser la vuelta de la vuelta, la vuelta de la vuelta de la vuelta. Claro, puedes salir con una guitarra y que no sepan tocar, pueden salir fingiendo que no saben coger el micrófono. Todo eso puede pasar. Me encantaría verlo. Los nombres son falsos. Quizá las gafas no sean auténticas, a lo mejor el vestido también es postizo, cualquier cosa. Mira, yo creo que ella sí que sabe cantar. Tienes como una... Yo creo que tiene una voz como muy particular, así como un timbre un poco como lo que me pasa. Yo creo que sí, que como que encubre una... Ajá. Una voz ahí buena. Pues María dice que sí que sabes cantar. ¿Qué nos vas a cantar? No one but you, the queen. ¡Wow! Madre mía, vamos a verlo. ¡Mama! One by one, only the good die on They're only flying too close to the sun Crying for nothing Crying for no one No one but you Muy bien, María. Bueno, ya te has aceptado. Muy bien, María. Sí, está guay. Qué emocionante. Primero acierto, muy guay. Bueno, vamos a ver qué tal con nuestra siguiente participante, que la hemos llamado Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Ya te digo, María, que los nombres son falsos para no darte pistas, ¿vale? Esta chica no se llama así. Había pensado que sí. No, no, se llama... Se llama Bianca. Vale, vale. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Canta o no canta? Bianca, me muero de la pena. Creo que no cantas, pero es que me da una pena. Te ves tan guapa con tu pelazo. No pasa nada, no se puede tener todo. Ay, no lo sé. Tiene un pelo muy espectacular, ¿eh? Bueno, dicho no. ¿Dices que no? Entonces, lo primero que digas es lo que va. Pues ya está. ¿Vale? Dices que no. ¿Y qué vas a cantar? Voy a cantar Manuel Turizo, la de Ahora es. Ay, sí que canta. A ver, adelante. ¿Quieres cambiar? No, 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 vamos con todo. ¿Quieres cambiar? Soy una mujer de palabra. Carta en la mesa presa. Estás a tiempo, ¿eh? No, no, no. ¿No? Vamos, no, no. Adelante. Ahora es que tú quieres compromiso y conmigo eso no se ve. Quedé, vamos a darle hasta el piso. Velo y vamos a darle. Hazlo como tú sabes para recordar la última vez. Luego no me reclames y no me envuelve, bebé. ¡Vamos! ¡Bianca! Es una artista. Es una artista enorme. Muchísimas gracias, Bianca. ¡Bravísima! Gracias. Muy bien, María. Lo has petado. Bueno, bueno. Vas muy bien. Bueno, dos de dos. Dos de dos. Dos de dos. Dos de dos. Enhorabuena. Vamos a ver qué pasa con el siguiente participante que es Tobacco de Lucía. Aquí lo tenemos. Hola, ¿qué tal? Hola. Ah, claro, que tenía que escucharte. Bueno, buenas noches. Te repite, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ahí está. Buenas noches, buenas noches. Está intentando no dar pistas, yo creo. Ahí hablando muy rápido. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué opinas? Tú cantas. Anda. Te lo digo yo que canto. Tiene intuición, ¿eh? Bueno, tiene bastante clara, María, que no vas a cantar. Voy a cantar un tema mío que se llama Raíces. Oh, vaya. A ver, vaya, a ver. Canta, autor. Olé. ¿Cómo iba a saber cuando decidí escapar? Que era más fácil correr que echar a andar. Que no existen maletas donde quepa el mar. Que este adiós es el precio que pagó por volar. Puede que el abismo sea el mismo aquí o allí, que no se agrande lo que tengo que decir. Puede que en un sueño más pequeño no haga falta dejar todo lo que amo tras de mí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alexpera! ¡Bravo! Bueno, muy bien. Bueno, 100% de aciertos, ¿eh? A ver qué hace con nuestra siguiente participante, que la hemos llamado... ¡Ixabela Bragas! ¡Ixabela Bragas! ¡Bravo! Hola. Bueno. ¿Qué se ríe? A ver, yo te voy a dar una pista, María. Para mí... ¡Dámela, dámela yo quiero! Para mí... ¿Sí? Es la mejor actuación de la noche, pero no te puedo decir si es para bien o para mal. Claro. O sea, es original. Para mí es la mejor. Es diferente. Ya, ya, ya. Mira, haces como sonidos como... No, no, no. Atávicos. No, no, no. No se puede dar las pistas. No, es verdad. Es posible, no te decimos que no. A ver, para mí... Lo siento, es que me estoy ciendo en mi intuición y me ha ido bien, así que voy a seguir. No te preocupes, que no te entiende absolutamente nada. Para mí no canta. Para ti no canta. No canta. Perdón. Decimos que no. No te preocupes, ¿no? Si es que sí, pues... Me agobio, me agobio. Me agobio, me agobio. No pasa nada. Vale. Espera, ¿qué nos vas a cantar? Buenas noches. Venga, perfecto. Pues adelante, por favor. No te mata. My heart is beating, keeps on repeating. I am waiting for you. I am waiting for you, waiting for you, waiting. ¡Bravo! 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 a mí me ha ganado a mí me ha ganado el corazón de hecho yo le voy a pedir un bis claro, ya teniendo es que ella canta también en indie un poco de Bollywood venga, adelante chan de taroko chone kia sha asma no me urne kia sha de lecho tansa chotis yasha ¡Bravo! 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 ¡Las has acertado todas! ¡Solo queda una! ¡Ay, qué nervioso! ¡Dó tu prestigio a una! ¡Ugh! La siguiente se llama Abril Lavajín Lleva capa y todo, ¿eh? No sé si eso es una pista o no ¿Me dices otra vez buenas noches? Buenas noches ¡Ay, qué bonita! Tú cantas Pero... La tiene clara Tiene clarísimo, ¿eh? Sí, sí Sí, porque es que hay veces O sea, por ejemplo En el primer caso sí que ha sido Por el timbre de voz Que me parecía tan peculiar Sí, pero es que Ella como que lleva la música Y en su... Como ahora no cante Te imaginas Me estoy tirando Y yo creo que sí que cantas Tienes ahí una luz como de cantar Bueno, pues ¿Qué nos vas a cantar? Tienes una luz como de cantar Quédate con esto Eh... ¿Y qué nos vas a cantar? Eh... A un milímetro de ti De Antonio José Vale, a ver qué tal Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Y es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome y llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Y es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte ¡Vamos! 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 ¡Vamos!